Bueno, ya toda la noticia ya me la quitaron, pero te tengo una. Dale, dale, dale. Bueno, yo hoy vi en Capicú ahí una noticia que dieron de la 42. ¿Qué pasó con la 42 donde salió el baile de la mueca? Bueno, tapé a la 42 porque los residentes se cansaron. ¿De qué se cansaron los residentes de la 42? Ya Jaira Valerio, corazón de amor. Fue de la bulla, de la bulla, del CAN, de la peleadera de la gente allí, que allí están hasta robando. Y ya tú sabes, la junta de vecinos se ha juntado y quieren que paren esos escándalos. El lío que se le reía mucho a lo que pasaba ahí. La gente no sabía que se reía, que el baile de la mueca, que hay gente buena, qué sé yo qué, pero no le prestaban atención de que también ahí estaban pasando cosas. Incluso se habla hasta de fallecimientos que se quedan por debajo. Se ha hablado hasta de eso, lamentablemente. Y la cosa es que eso no lo decían en la televisión. No, la parte negativa no la decían. Y todo el mundo quería ir para la 42, hacer turismo, porque el ambiente atraía a la gente. Y ahora mira cómo se ha virado la torta. Y lamentablemente van a tener que intervenir. Eso va a pasar, ¿eh? Exacto, exactamente. Y hay mucha gente buena. Y hay mucha gente buena en la 42 del Caputino. Sí, porque hay buena. Mucha gente buena. Sí, hay gente buena. Sí, claro, en los barrios hay gente buena. Bueno. Sí. Y te tengo otra cosita, te tengo otra cosita. Ay, dale, dale, brechando con Lisandra, dale. Ay, sí, tú no sabes lo que dijo Verónica Batista de Samuel. ¿Qué dijo Verónica Batista de Samuel Mata, el hermano de Boca de Piano? Bueno, en los dueños del circo ella dijo que Samuel Mata es una mujercita y un buen freco. Ay, por el asunto este del comentario con respecto a Alexandra Villainpino. Sí, exactamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que porque ella dice que porque ella está enseñando y que se vista sexy y todo lo otro. Pero acuérdate que las mujeres de los dueños del circo se visten más o menos igual. Sí. Claro que la van a defender. Y hasta peor. ¿Entiendes? Entonces, pues, ya hay que defender. Exacto, exacto. Sí, sí. Y mira que a mí me encanta Verónica como ella conduce y habla y todo, pero... A mí me gusta... ¿Tú está entendiendo? A mí me gusta Verónica completa. Alota. Ay, ay, mi madre. Ay, 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 tu esposa no está escuchando. Pero mi amor platónico se llama Nelfa Núñez. Ay, qué bien bonita. Esa es la mujer que me desgrana, Nelfa Núñez. Ay, 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 ay. Por la que yo me vuelvo una porquería, se llama Nelfa Núñez. ¡Epa! Sigue, sigue, sigue. Primicia, primicia, primicia. Dale, dale. Sigue brechando, dale. No, no, no. No, este, eso. Y entonces, pues, que ella está diciendo que eso no... Que eso no es mal ejemplo para niños porque los niños no están en... ¿Cómo se llama? En Instagram mirando. Pero, ¿qué pasa? A los niños a veces se les dejan los teléfonos. Bueno, los niños son los que cuidan los niños ahora. Real, real, real. ¿Entiendes? Sí, yo creo que cuando tú eres madre o eres padre, tienes que cuidar las cosas que tú haces porque los niños tienden a imitar lo que hacen los padres. Vamos a estar claros. Que fue donde Samuel dirigió su entrevista y su comentario, ¿no? Y es verdad, es cierto. Los niños copian mucho lo que hacen sus papás. Vamos a estar claros. Exactamente, eso es verdad. ¿Tú recuerdas el día que ella la llevó a una actividad que la vistió muy extravagante, muy estrombótica? ¿Recuerda? Sí, sí. Yo lo vi. Entonces, eso hay que cuidarlo. Mira, Juan. ¿Juan qué? No lo veo eso ahí. Juan Carrion. Juan Carrion. Ay, Juan. Pero él es nuevo. Gracias, Juan. Él es nuevo. Sí, Juan Carrion es nuevo, ¿eh? Gracias, Juan, por la donación de esos cinco dólares. Gracias, mi hermano. Bueno, papá Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Sigue, Liz. Sí, pues, bueno, ese era, yo tenía más, tenía más noticias, pero. Pero bien. Ah, espérate, se me olvidaba una cosa. Sí. Algo que yo noté hoy en Capicúa. ¿Qué tú notaste? Brechando con Lisandra, ella maestro. ¿Qué notaste en Capicúa? Sí, estaba brechando. Sí. Noté que cuando Mustang llama. Sí. Esa gente como que se ponen, cambian el semblante de la cara. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué pasa cuando llama Mustang a Capicúa Radio Show? ¿Qué tú crees que está pasando? Bueno, yo pienso como que ellos no quieren que Mustang llame allá. Porque ya yo me he dado cuenta de eso dos veces. Conchale. Dice Gerardo que es cierto. Eso es cierto, dice Gerardo. Pero me da pena porque Mustang cuando viene hasta regalito le lleva a ellos. Mustang y son sus amigos. O no es parte de la dinámica. Cuando viene es parte de la dinámica. Cuidado. Escúchame. Ponte, mírate el video de Capicúa. Sí. Y te vas a dar cuenta. Bueno, le voy a dar seguimiento. Te vas a dar cuenta. No voy a entrar duro porque Mustang es de lo bueno. Mira. Mira lo que dice David Caravaggio. Sí. Mustang pone con estreñimiento a la gente de Capicúa. ¿Viste? Aquí nada más no soy yo. Tú lo que estás diciendo que Mustang cae pesado en Capicúa Radio Show. Parece que si no sé qué fue lo que él hizo. Dijo que. Ay, ay, Lisandra. Pero a ti se te está yendo. A ti se te está yendo la boca hoy. ¿Eh? No. Yo te estoy diciendo lo que yo veo. Mira. Ah, pero Plátano está necio. Mira, Plátano. Veinte. Diez dólares más. Es verdad, pero yo no lo veo. Y lleva veinte. Guau, Plátano. Ey, Plátano. Activo Plátano con la plataforma, señores. De la alta gracia. Pero ya yo estoy en creer que en Estados Unidos tú remueves una mata y caen los dólares. Ya me estoy en creer. Ah, sí. Ya me estoy en creer. Es verdad, eso es verdad. Y aquí están así, eh. Ah, pero yo. Yo sembré una. Ah, pero voy para allá. Yo sembré una. Ay, tú sabes que todos los que se han ido, que dicen que Nueva York es la vuelta, ahora tú los ves de allá para acá haciendo videos diciendo, señores, las cosas no son como uno pensaba. Ya, ahora yo quiero irme. Ah, cojan ahí. Ustedes no querían que Nueva York es la vuelta, señores. Nueva York. Nueva York. Ay, te iba a decir otra cosa y se me pasó. Búscala, que tú la tienes por ahí. Sí, búscala, búscala. 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 Bueno, me la dice mañana. Bueno, está bien. Me la dice mañana. Vamos a esperar a que llame el otro duro de aquí. El más esperado. Es que hace el cierre siempre. Estamos esperando el contenido de Luis Silva, que es muy duro. Bueno, llama en dos horas, Luis, llama en dos horas. Sí, el hombre contenido, el que más gusta, ¿eh? El que más gusta en esta plataforma, Luis Silva, ¿eh? El tipo es muy duro. Todo el mundo lo pide a Luis. Hoy me hablaron de Luis. Bueno. Hoy me hablaron de Luis en el canal. Josema me habló de Luis. Ay, ay. Y Mike, me habló. Ay, Luis, me habló Mike, Mike, de Lo Mejor TV Podcast. Me habló muy bien de ti. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré dos de gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.